Muchas veces es difícil, con una simple lectura o con una cátedra, explicarle a las nuevas generaciones, jóvenes como mi persona o aún más jóvenes, quienes han sido personas, personajes políticos, que por cuestiones complicadas en el país perdieron la vida haciendo transmitir sus ideas. Ese es el caso de un político tradicional, que independientemente de su ideología, que es lo que a usted le gusta, fue un político con liderazgo del cual muchos hablan bien, que desarrolló proyectos para desarrollar la ciudad capital, de las cuales hoy por hoy los ciudadanos y vecinos seguimos beneficiándonos. Él es Manuel Colón Argueta. Manuel Colón Argueta nace en la ciudad de Guatemala el 8 de abril de 1932 y muere asesinado por 45 impactos de bala el 22 de marzo de 1979. Fue un político de izquierda y alcalde de la ciudad de Guatemala de 1970 a 1974. Colón Argueta se graduó como abogado y notario en 1957. Se le concedió una beca para continuar sus estudios en Florencia, Italia, que culminó en 1960. En 1961 fue uno de los fundadores del partido político Unidad Revolucionaria Democrática, que lideró la oposición al gobierno del general Miguel y Dígoras Fuentes, y luego el del coronel Enrique Peralta Surdea. Poco probable que alguien hable a una cámara o a la radio y no reconozca que era un político con visión, con planeación. Es por ello que tenía documentos que había trazado y escrito, donde buscaba su gestión política, administrativa y municipal desde la época que era alcalde hasta el 2000. Seguramente muchos políticos que hoy por hoy están a cargo de algunas acciones municipales emplearon parte de esas ideas que en algún momento trazó en esos escritos tan valiosos. ¿Qué es lo que se le reconoce hoy? Parte del desarrollo de la ciudad capital que seguimos y tenemos los ciudadanos fue gracias a él, los grandes colectores, aquellos programas de desarrollo que en algún momento no se echaron a andar, fue porque habían gobiernos que iban en contra de sus ideologías o en contra de su participación y por ello no se echaron a andar. Sería muy bueno contemplar, analizar y comparar a partir de esas obras y desarrollos qué es lo que los demás han hecho, en qué se ha quedado. Gestión municipal Manuel Colón Argueta modernizó la administración municipal y realizó un plan de desarrollo que alcanzaba el año 2000. Además, consiguió liderazgo nacional para asumir la jefatura de la Asociación Nacional de Municipalidades y propuso el fortalecimiento de la autonomía municipal, aduciendo enfáticamente que dicho fortalecimiento era necesario realizarlo de manera democrática si el gobierno central ponía al servicio del municipio los recursos económicos para cumplir con las necesidades esenciales de la comunidad. En 1971 construyó el viaducto de la 24 calle de la Zona 1, el mercado de flores junto al cementerio de la Zona 3, inició la construcción del anillo periférico, se urbanizaron algunas zonas, se fundó la cooperativa de consumo de los trabajadores municipales, se construyeron colectores gigantes que en su momento servían para la cantidad de población que existía en la ciudad capital, hasta hoy en día continúan siendo los mismos. Además, se hicieron fuertes inversiones en las áreas marginales, en los programas educativos y recreativos, estableciendo escuelas, bibliotecas, parques, canchas deportivas, entre otros. Además, se constituyó la empresa municipal de agua potable, Empagua, encargada del proyecto de obtención de agua del acueducto Xayapixcayá. Esta empresa fue creada para satisfacer la necesidad de dotación de agua a la población, pues dicho servicio tenía una demanda cada vez mayor. Era notoria la energía en el trabajo y la seriedad en la realización de los cambios que beneficiaban a un vecindario que colaboraba con sus autoridades edilicias, al comprobar la honestidad y responsabilidad en la dirección de la administración. Y a los jóvenes nos queda regresar al pasado, a los archivos, a los videos, a los audios, para entender quién era Manuel Coló Margueta. Aquí una serie de videos de cómo él se dirigía a la gente, cómo buscaba en realidad interpretar y dar a conocer sus ideas. Conózcalo un poco más. Quiero decirles que yo soy de la generación que en 1954 enfrentó a la dictadura castigarmista con dos propósitos muy claros. La recuperación de la democracia y la necesidad de impulsar las reformas económicos sociales nacionalistas que Guatemala necesita. Y mañana vamos a manifestar desde la Plaza Bolívar y que este incidente de las elecciones no es más que un incidente dentro de dos luchas. Los que queremos la democratización, queremos la paz, queremos el progreso, queremos el respeto de nuestras libertades y los sectores de derecha intransigente que instrumentalizan a estos cuatro partidos que en cualquier parte del mundo no serían llamados partidos, sino que pequeños grupos que, como decía Alejandro, no son ni siquiera instituciones de derecho público, sino que son pequeñas sociedades manejadas al margen de un orden democrático. Y es cierto, el ser líder tiene sus riesgos. Uno de ellos es no caerle bien a todos. El que muchos no estén de acuerdo con sus ideas y sus propuestas. El ser líder tiene sus riesgos. Esté de acuerdo usted con él o no, lo que sí fomenta es que, de alguna forma, las nuevas generaciones, el ciudadano debe empezar a participar, a hacerse de conocimiento de las cosas que suceden en el país y, además, no olvidar las cosas que, por historia y por otros líderes políticos, hoy tenemos en el país. El avance, lo que desarrolló, es lo que hoy tenemos. Y a partir de él, en la ciudad capital, pocas cosas se han hecho y muchas cosas también se han hecho.